Buenos días. Vamos a empezar la segunda parte de la mañana y ahora me toca a mí moderar y estar aquí presentando una mesa redonda que se ha titulado Mapeado colaborativo y dinamización en el medio rural. Lo primero, agradecer a la organización que haya contado conmigo para estar aquí en la mesa redonda y agradecer la participación de los cuatro magníficos expertos que vamos a tener, uno aquí en la sala, Guillermo Vega Gorgojo, y tres personas que nos van a acompañar vía online. Mario París, Rafael Temes y Miguel Sevilla, de los que luego haré una breve presentación cuando, no sé si conjunta o cuando vayáis a exponer vuestros temas. Estamos en un seminario organizado por el proyecto de investigación Territorios Activos y vamos a hablar de mapeado colaborativo y dinamización en el medio rural. Entonces, quería hacer una breve presentación únicamente para encuadrar el por qué esta mesa redonda dentro del proyecto de investigación que nos ha traído hoy aquí. Recogiendo un poco los textos de la memoria que se presentó para la concesión de este proyecto de investigación, leí un artículo de un periódico y un artículo de opinión, pues ahora unos 15 días, que se titulaba Esto no es un mapa. Y curiosamente está escrito por Dafne Calvo, que es una profesora no de geografía ni de urbanismo, sino una profesora de periodismo. Y empezaba el artículo diciendo que cuando una familia sale de una oficina de turismo y coge un mapa perfectamente codificado, donde los rojos son los monumentos, los negros son las iglesias, los edificios importantes, elementos que tiene que ver. La reflexión surgía o las dudas cuando, para interpretar ese mapa, la familia preguntaba a la gente que ha pasado por ahí por qué no se orientaba. Y la gente de esa ciudad no reconocía su ciudad. Unos decían esto no es un mapa, otros decían no ver en el mapa lo que querían ver. Esto solo se puede entender si recordamos, por ejemplo, cuando René Madrid pinta una pipa y dice que esto no es una pipa, sino la representación de una pipa. O la máxima atribuida a Alfred Komsky-Busky, que anunciaba que el mapa no es el territorio. Es decir, estamos hablando no del territorio, sino de las representaciones del territorio. Estamos hablando de que en un mapa dibujamos lo que el autor del mapa pretende representar o presentar a la sociedad en ese mapa. Ya en el 2013, un poco en relación con este artículo y al que hacía alusión, un técnico de Google, Daniel Graff, expresaba su punto de vista en el que decía que el que tú mires un mapa y yo mire un mapa no significa que estemos mirando lo mismo o que veamos lo mismo que… o sea, que cada uno hace su propia lectura del mapa, ¿no? Porque hay lugares… o sea, porque en un mapa cada uno ve lugares diferentes a los que tú ves, dependiendo de tus intereses. En ese sentido, cuando territorios activos se presentan y se presentan a su memoria, el proyecto se dirige a detectar, caracterizar e impulsar el medio rural innovador de Castilla y León a partir de sus condicionantes territoriales y demás cosas que son más habituales o más manidas, ¿no? Promoviendo un conocimiento nuevo y sistémico de recursos, oportunidades, estrategias y acciones posibles. En la mesa redonda que nos reunió hoy aquí vamos a traer cuatro experiencias que tienen que ver un poco con eso, con las representaciones del territorio vinculadas a respectivos proyectos o recopilación de elementos que muchas veces tenemos ahí pero que cada uno representa de una manera. Habría una quinta, pero no puedo hacer un spoiler porque se va a presentar esta tarde el web mapping del que os he hablado de territorios activos, es decir, la representación que territorios activos, un proyecto de investigación todavía en marcha, está haciendo sobre eso que quiere descubrir, en este caso, en el medio rural de Castilla y León. Por tanto, yo creo que quizá me alargo ya un poco más de lo que debiera. Entonces, voy a presentar a los cuatro ponentes en la mesa redonda a los que les pido también cierta brevedad, como ya os he enviado por correo, para poder tener luego un debate. Porque son cuatro iniciativas que, aunque a lo mejor en principio puedan parecer muy similares, porque en todas se trata al final de cartografiar, de representar en un mapa aquello que cada uno ha creído de interés en sus proyectos o en sus investigaciones, pero a veces los matices o el cómo se quiere representar o esa cartografía, digamos, oficial frente a esta otra muy dirigida a cada uno de los proyectos, pues creo que puede abrir un debate muy interesante. Nos acompaña Mario París, en la pantalla lo tenéis arriba a la derecha, profesor del Departamento de Ingeniería y Ciencia Aplicada de la Universidad de los Estudios de Bérgamo, gran conocido y amigo del instituto, hizo aquí el PREDOC y aquí en Valladolid le dio su tesis doctoral. Bienvenido, Mario. Debajo de él, en la pantalla, tenemos a Rafael Temes Córdobes, profesor titular del Departamento de Urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Valencia, también bastante amigo y conocido aquí del instituto, con el que hemos tenido ocasión de compartir algunas experiencias. Y luego, aquí en la sala, a mi izquierda, está Guillermo Bea Gorgojo, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Universidad. También interesante, porque parece que en una mesa en la que todos somos urbanistas, o parece que todos tenemos que ver con el territorio, yo creo que hay otro territorio ahora mismo, que es el territorio del data mining, que llaman unos, de la inteligencia de datos, inteligencia artificial, que es muy interesante explotar y él nos va a mostrar un ejemplo de ello, muy ligado a lo que hoy en día están empezando a llamarse metaversos, que yo creo que es una construcción más de literatura periodística para rellenar titulares, pero que los que estamos acostumbrados a este tipo de cosas, pues ya estábamos trabajando en esos temas. Bueno, pero es que lo del metaverso también es un poco utopía. Y por último, en la pantalla detrás de mí, arriba a la izquierda, Miguel Sevilla Callejo, que nos va a hablar también de mapeado colaborativo, en esta ocasión desde Zaragoza, del Instituto Perináquio de Ecología del CSIC. Sin más, yo creo que cada uno presentáis vuestras propias iniciativas y que yo tenga que hacer un resumen ya tendencioso de lo que yo quiero representar. Así que, Mario, tienes la palabra. Vale. Gracias, Enrique, y gracias a toda la organización para permitirme estar aquí una vez más. Bueno, aquí en mi casa, pero también ahí en mi casa, en el Instituto. Ya lo he dicho, como una segunda casa para mí y siempre es un placer volver. Y también volver presentando a unas iniciativas que hemos tenido el año pasado con unos estudiantes de la Universidad de Bérgamo, de un curso nuevo que llamamos Geurbanística, donde trabajan juntos geógrafos y urbanistas en formación sobre un espacio rural en concreto que es el monte de la provincia de Bérgamo. Trabajamos valles, pero al final intentamos sacar adelante esta lectura que ya vamos a un tema del monte como sistema. A raíz de esto, podemos reflexionar también sobre el papel del mapa, ¿no? Y, bueno, para nosotros el mapa no es simplemente una representación, sino que también es una herramienta, herramienta que es, a través de que es posible entender, comprender el territorio, comprender en el doble sentido de la palabra. Yo estoy obsesionado con la palabra comprender. Que todos los idiomas que son neolatinos, consiste en entenderlo, pero también juntarlo, mantenerlo todo junto, ¿no? Y es verdad que a través de un mapa podemos comprender las escalas, las redes, los actores, junto a la forma física del territorio. Y también desarrollar diagnósticos, ¿no? Así que es una herramienta de representación, de reflexión y también de trabajo. Pero también para los estudiantes, y desarrollando esta experiencia, hemos aprendido que un mapa es también un proceso donde se pueden explorar fuentes distintas, buscar temas que hay que representar. Es muy interesante y luego volveré en ello. Pero que se presente hoy un debate sobre cómo se mapifica la dinamización, que es, ¿qué quiere decir? Representar algo que es dinámico. Y ya podríamos profundizar diciendo, ¿qué quiere decir? Representar algo que es rural. Que Víctor, en este sentido, ha hecho un esfuerzo, creo, extraordinario. Y bueno, dentro del instituto ya se trabaja desde hace muchísimos años este tema. Y representar esta complejidad no es simple, ¿no? Y como es un proceso, no es simplemente lo de trabajar un territorio, sino hacer visible lo que está detrás, ¿no? Y este proceso de creación de datos, no solo de representación de datos, yo creo que es algo, una baza que tenemos ahí y que se puede aprovechar. Aprovechar colaborando entre expertos, pero también entre habitantes de distintas formas, ¿no? Y al final el mapa es también un resultado, una fotografía de una situación, pero que nos permite marcar escalones y a lo largo del tiempo también ver la evolución de cómo va cambiando un territorio. En este sentido ya la dinamización sería más visible, ¿no? Pero también es posible incluir un tema de futuro y así desarrollar escenarios, intentar trabajar hacia una visión que podría ser también compartida o ser el primer paso para desarrollar una visión colaborativa. Y de ahí también empezar un tema de creación de redes, creación de cooperación a través de distintos actores. Bueno, después de esta larga, quizá demasiado, introducción, voy a presentar un poco la experiencia que ha sido desarrollada por tres grupos de estudiantes de cinco o seis personas y que han estado dentro de este territorio y han intentado conocerlo en el primer cuatrimestre a través de una experiencia más, podríamos decir, académica. Así que ha sido un trabajo basado sobre la estadística, datos oficiales, datos, podríamos decir, institucionales. Y luego ya yendo a lo que es el territorio. Así que teniendo esta base que le servía para, podemos decir, empezar a moverse, han empezado a trabajar ya en el territorio yendo a recaptar datos y a matificarles. Se ha tratado de desarrollar proyectos de dinamización del medio rural en el monte. Así que hemos tenido tres proyectos que han afectado. Uno, la producción de queso junto a la reactivación de unos espacios que podrían soportar ciertos temas de rutas y turismo rural, podemos llamarles así. Una segunda opción que ha sido más enfocada al tema del smart tracking y distintas formas de trabajar en remoto desde el monte y teniendo, por ejemplo, distintas temporadas pasadas en el monte trabajando. El tema era cómo se deja la tecnología, la infraestructura tecnológica y de la hospitalidad para soportar este equipo de nuevos trabajadores. Y la tercera, más enfocada a un tema de rehabilitación. Trabajamos muchísimo este tema de nuevas formas de habitar el monte y a través de una empresa social ya se han intentado trabajarlo. Son tres trabajos muy distintos, no tenemos tiempo para ver los tres. Y os voy a enseñar solo uno, el primero. Y lo hacemos a través de un vídeo. Y así luego ya introduzco, acabo la introducción, os enseño el vídeo comentándolo y ya acabo mi presentación. ¿Por qué el vídeo? Porque el vídeo es una herramienta que nos permite conjuntar tanto temas de mapas, sino que de interpretación. Así que tenemos las tres, podríamos decir, fases que Mike Batty nos recuerda siempre. El sensing, el mapping, el interpreting. Los chicos de aquí sí que han intentado interpretar los resultados del mapa y a proponer también un proyecto para su desarrollo y hacerlo también visible para un público que es sí de expertos, pero también para los habitantes. Así que les hemos pedido que colaborasen con un código que es muy enfocado también al tema de la representación técnica y conjuntarlo con un tema más abierto para personas que no tengan grandes experiencias con temas técnicos. Y remato con lo que yo creo que es la oportunidad y los límites de este trabajo. Yo creo que la oportunidad está en crear un conocimiento original. Antes he apreciado muchísimo la propuesta de este Valle Digital porque nos permite enfocar una redescubrir, en este caso, porque lo que iremos viendo es el redescubrimiento de una red que ya existía y que se había olvidado, y darnos una perspectiva que puede ayudarnos a enfocar proyectos para dinamizar el territorio. Los límites, ya sabemos, son límites que afectan la gobernanza de este tipo de trabajos que siempre aparecen como experiencias importantes, pero que es muy difícil transformarlas desde una experiencia piloto y a una extensión y convertirlo en una praxis. Y también es muy complicado, no quiero decir difícil, pero cada vez es un desafío intentar que estas herramientas se conviertan en herramientas también de la administración. Hay veces que parece muy estancada en sus prácticas consolidadas. Y última nota, creo que en este sentido la universidad sí que tiene un papel importante para dinamizar el medio rural, trabajando con la formación, formación de estudiantes, de funcionarios técnicos, de administratores y políticos, y también de expertos. Nosotros aquí lo intentamos hacer a los distintos niveles y la verdad es que es un trabajo que nos requiere mucho esfuerzo, pero también nos permite tener una relación muy interesante y fértil con los distintos actores que están en el territorio y nos lleva a trabajar muy bien con ellos. También yo creo que es importante que para los que practicamos investigación, llamamos la innovación, sea la capacidad que podemos ofrecer tanto a los funcionarios como a los políticos para crear marcos, visiones y escenarios que conecten tanto la dimensión local como una dimensión que es más de relación entre el detalle y la visión del concepto. ¿Y todo esto para qué? Para superar el estereótipo. Estereótipos que simplifican situaciones del medio rural y que nos pueden dar pistas para trabajar nuevos. Con esto ya he acabado y espero que os interese un poco el vídeo que vamos a ver a continuación. Y os digo, es uno de los ejemplos que hemos intentado trabajar. La Seriana es un valle que tenemos arriba de la ciudad de Bérgamo y claro, el tema es que hemos perdido ciertos tipos de paisajes. Y por ejemplo, todo lo que era explotación para la ganadería ya se ha convertido en bosque. Tanto que hemos perdido también estos espacios que soportaban la transformación. Y por esto, claro, hay que sacar una idea de itinerarios o parades que pueden estar enfocadas y por esto sí que los chicos han hecho un esfuerzo de recopilación de este atlas, de espacios de ganadería olvidados. Junto a ellos sí que tenemos, y bueno, esto tendría que verse, un espacio patrimonial que está en el medio de Clusone, que es, podríamos decir, el gran espacio de urbanidad de este valle, una pequeña ciudad de 5.000 habitantes y que funciona un poco como clúster, ¿no? Y de ahí se desarrolla el tema de la red. Se envuelven muchos actores, se han intentado sacar no solo temas de productores agrícolas, pero también, podríamos decir, actores de distintas naturalezas y que pueden soportar el desarrollo de un trabajo que es mucho más, podemos decir, complejo y que envuelve los espacios de ganadería como un elemento para conocer un territorio, ¿no? Y de ahí el mapa, el mapificado colaborativo. No sabía, no teníamos idea de, primero, los espacios, segundo, de todas las sendas y las conexiones que podrían salir para ir conectando estos espacios. Y esto ha sido un trabajo de recopilación gracias a la presencia de los habitantes que nos han cedido su conocimiento, su sabiduría sobre estos temas y que se han puesto en el mapa. Y la verdad es que, poco a poco, se ha construido esta red de espacios que históricamente estaban conectados, pero que hasta hoy se aparecían como muy distintos y dispersos. Pase uno es esta, ¿no? Esta de la... A ver, reanudar los distintos espacios de ganadería a este, que es un poco el clúster, el centro de donde podrían salir los itinerarios, pero ya viendo a un posible futuro, que es la conexión entre estos espacios y así reactivar un poco la red y darle la oportunidad de ser lo que dinamiza el espacio gracias al territorio, gracias a la conexión, gracias a la posibilidad de trabajar juntos y también reconstruir este proceso productivo que ahora está muy fragmentado y disperso. Bueno, estos chicos lo han hecho bastante bien y también han recurrido todo el espacio del valle y han mapificando y trazándose y esto ha sido un esfuerzo también de conocer el territorio y ver las distintas formas de aprovecharlo, ¿no? También, bueno, pensando en la posibilidad de medios alternativos como la bicicleta eléctrica o ya temas de sendas y recorridos que sean abiertos y posibles, entonces, identificando también espacios donde había que mejorar las diferentes, podemos decir, infraestructuras, ¿no? reconociendo que son espacios naturales pero a la vez muy afectados por el trabajo del hombre en el tiempo, ¿no? Y esto, por ejemplo, ahora no os lo he puesto con el sonido pero hay también entrevistas y todo un tema de información que está disponible dentro del mapa final que se puede ir pinchando y también escuchando las voces de los distintos actores presentes. Y esto es un poco el tema de redescubrir esta red, este espacio de interacción entre hombre y naturaleza, ¿no? Y esto ya acabando, podremos ir más rápido porque es esta interacción entre los espacios de producción y también otros espacios para la venta, para la transformación del producto y de ahí un desarrollo también de temas educativos conectados con los itinerarios que se enriquecen siempre de posibles nuevos utilizadores y llegando también a públicos que probablemente antes no conocían estos espacios. Y ya acabamos con esta posibilidad de volver y reutilizar también los espacios, podemos decir, más urbanos, pero en este sentido y en esta perspectiva de la red. Y aquí podemos acabar. Muchas gracias, Mario, por tu... Bueno, perdona. No, no, he ciego la palabra. Bueno, había prometido brevidad y siempre eso me estiró demasiado. Bueno, contamos con que todos nos estiramos, ¿no? Incluso yo en la presentación. Muchas gracias por tu exposición. He apuntado dos ideas que luego me gustaría llevar al debate porque creo que van a ser comunes en muchas de las participaciones y muchos de los que participamos en temas vistos. Así que muchas gracias y luego volveremos sobre el tema porque quedan pendientes temas ahí por tratar. La mesa redonda, la segunda intervención, corre a cargo de Rafael Temes. Rafael Temes ya ha dicho que es doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Valencia. y, bueno, pues él está muy vinculado a proyectos de investigación y enseñanza con sistemas de información geográfica con el despliegue en el territorio de actividades y demás, ¿no? Yo echaría en falta en las breves notas que me manda el currículum que no has puesto que es el coordinador del libro SID Revolution que yo creo que es de la poca bibliografía que ahora mismo más actual hay sobre temas de SID, ¿no? Es decir, que nos tenemos que remontar a la época de Bosque Siendra para encontrar un libro que aborde estos temas del SIGI, la planificación urbanística o el conocimiento geográfico para tener no solo artículos de revistas sino un documento de consulta. Entonces, bueno, en ese sentido yo quería destacarlo aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues te dejo a ti ahora espacio para tu presentación que además coincide casi con el primer aniversario, ¿no? ha sido hace cuatro días de la erupción del volcán en la isla de La Palma y tu propuesta va sobre ese tema. Muchas gracias por estar, Rafael, y por aceptar la invitación. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias, Enrique, como siempre, por tu amable presentación y en general quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento al Instituto Universitario de Urbanismo de Valladolid y sobre todo a las personas que lo conforman por invitarme y sobre todo por tener esta iniciativa, ¿no? Ya Mario con su presentación y lo que he podido escuchar esta mañana también en la sesión de la mañana desde luego justifica sobradamente la necesidad de trabajar en estos temas y de invertir nuestro tiempo no solamente el nuestro sino también en las responsabilidades vamos a decir académicas o vinculadas con la universidad pues también la de nuestros estudiantes, ¿no? El reto demográfico el impulso al medio rural desde luego se ha convertido en las agendas de las administraciones en puntos muy destacados y en territorios como Castilla y León por su disgregado tan menudo ¿no? de municipios y también por el envejecimiento que tiene pero también en territorios como los de aquí los de la comunidad valenciana pues realmente suponen un desafío por ejemplo este año aquí en la Escuela de Arquitectura de Valencia donde imparto docencia que me consta que al menos tres talleres han tomado el tema de la despoblación y la dinamización de los espacios rurales como un ámbito de reflexión yo mismo en la asignatura de Urbanística 3 y en una optativa que imparto vamos a trabajar en torno al río Mijares en la provincia de Castellón que es una zona conocida como como la ruta 99 por estar formada principalmente por un conjunto de municipios que no llegan a 100 habitantes cada uno realmente creo que es una una reflexión necesaria y que y que como digo seminarios como estos pues realmente nos ayudan mucho de hecho a poco que estén editables ya los vídeos yo rápidamente se los pasaré a mis alumnos para que tomen buena nota de la información que aquí se va a recoger tanto en el día de hoy como en el día de mañana como decía Enrique mi pequeña presentación que paso ya a continuación a hacerla va a tratar específicamente sobre la isla de La Palma y la mapificación colaborativa como título de la mesa redonda en relación específicamente con vamos a decir los episodios volcánicos que han acontecido efectivamente hace prácticamente un año estamos hablando de una isla en general las Canarias pero en particular la isla de La Palma una isla donde se cultiva prácticamente la mitad de todo el plátano que se produce en Canarias una isla que se ha visto afectada aproximadamente por unas 1.200 hectáreas eso viene a ser como la ciudad de Melilla aproximadamente por las escorias volcánicas produciendo evidentemente pues un cambio de dinámica en este caso negativo inicialmente para muchas familias más de 10.000 familias están vinculadas directamente al cultivo del plátano en una isla cuya población es de 85.000 habitantes bueno pues como les digo paso a continuación a compartir una pequeña presentación que estoy haciendo ahora Enrique ¿me puedes confirmar que se ve? La estamos viendo estupendo perfecto bueno pues una vez hecha esta pequeña introducción sobre la isla de La Palma y la situación catastrófica ocurrida en el último año enlazaría con esta idea de que las situaciones de emergencia con frecuencia o normalmente han contado con la colaboración o con el apoyo del mapeado colaborativo desarrollado normalmente por voluntarios o por ONGs interesadas evidentemente en ayudar solidariamente ¿no? y mejorar las condiciones por las que suelen atravesar estos territorios desafortunadamente buena parte de las catástrofes o muchas de ellas coinciden con lugares con escasos recursos ámbitos vulnerables especialmente y normalmente sin infraestructuras cartográficas que permitan de alguna manera organizar mejor los problemas posteriores a la a la post catástrofe ¿no? En definitiva hablamos de lugares desaparecidos y por supuesto mapas desaparecidos también y esto de alguna manera ha ido bueno pues generando el impulso de algunas iniciativas como estas que ven en la pantalla de Missing Map ¿no? para trabajar en lugares donde la cartografía no existe y realmente la cartografía supone un apoyo importante este mapeado se suele hacer o suele funcionar como un puente entre las situaciones previas y posteriores a la catástrofe y en muchos casos suelen ofrecer realmente la única cartografía de detalle y la única cartografía de precisión conocida en esos lugares una quizás característica que tiene precisamente estas contribuciones es que suelen ser cartografías muy locales con datos muy concretos muy precisos incluso podríamos decir aberrantes cartográficamente pero desde luego de una gran utilidad pero realmente dada esta introducción esta no es realmente la situación de la isla de La Palma ni del valle de Aridane que es la zona que están viendo ahora en la en la pantalla que es donde se produjo el volcán de Cumbre Vieja ¿no? la realidad es que tanto esta zona como todas las de Canarias y prácticamente pues la de toda España han estado han contado vamos a decir de manera continua pues con una excelente cartografía fundamentalmente confeccionada por el Instituto Geográfico Nacional pero también confeccionado pues por los institutos autonómicos en el caso de Canarias Grafcam o incluso el propio Cabildo de La Palma y otros organismos ¿no? con lo cual realmente no podemos decir que la isla de La Palma carezca de cartografía como ven en las imágenes hay vuelos LIDAR hay modelos digitales del terreno hay por supuesto mapas topográficos de gran precisión es decir que realmente hay un soporte cartográfico óptimo ¿no? para el desarrollo de la economía de las actividades de la dinamización de los espacios etcétera ¿no? pero claro la cuestión no es tanto la cartografía que existe antes en un episodio volcánico una de los cambios principales que se producen es en el propio territorio en cuanto a que se modifica la propia topografía y borra literalmente como si fuera una goma de borrar borra las huellas anteriores con lo cual hace en muchas ocasiones inservibles las cartografías previas pues precisamente en estos periodos intermedios que son los periodos entre los que todavía no se ha generado una nueva cartografía oficial pero en cambio a través del mapeado colaborativo se puede ir confeccionando ya una una protocartografía o una cartografía previa es donde realmente tiene un lugar y tiene sentido el trabajo en colaboración a través de la cartografía ¿no? esos periodos intermedios son periodos que realmente son vitales para poder dinamizar sectores rurales como el caso del valle de Aridane centrado especialmente en el cultivo del plátano y donde las infraestructuras sobre todo las comunicaciones y sus posibles trazados son vitales para poder establecer las conexiones después con el puerto ¿no? La imagen que vemos nos muestra la vamos a decir única cartografía una de las únicas cartografías oficiales que hoy existen de este ámbito es una cartografía ya elaborada por Grafcam donde vemos la modificación topográfica y vemos el ámbito de afección principal del volcán pero aunque en esta cartografía y voy a señalarlo ahora con el puntero aquí arriba por ejemplo se ve esta carretera la realidad es que esa carretera no existe no existe ni esa ni ninguna de las seis carreteras que fueron afectadas por el volcán durante ese periodo ¿no? con lo cual tenemos cartografías o como esta otra esta es una cartografía hecha por el Instituto Geográfico Nacional es una hoja única del 50.000 especial que se elaboró para efectivamente poder visualizar la posición de las lavas volcánicas en el valle de Aridane es una cartografía magnífica pero de nuevo quizás carece de esa necesaria actualidad que por otro lado sí que empieza a poder construirse a través de aplicaciones o a través de proyectos como el de OpenStreetMap ¿no? aquí vemos una fotografía aérea la mancha de la lava aquí vemos la misma zona ya dibujada a través de OpenStreetMap donde vemos por ejemplo el trazado de una nueva carretera y esta que estoy siguiendo con el cursor es una carretera real prácticamente inaugurada hace unos pocos meses que es la primera carretera que como ven atraviesa desde en este caso desde la zona de la laguna hasta la zona de las norias atravesando pues la parte principal de las coladas y permitiendo la conexión en este sentido de la isla que estaba pues como pueden observar completamente bloqueada por el campo de lavas igual que esta pues también ahora en esta cartografía colaborativa se ve en línea discontinua unos tramos que son estos tramos que estoy recibiendo un poco con el punto de luz que son es la antigua carretera de la costa que ahora mismo se está también procediendo a intentar habilitar y claro esta información esta información es invisible si no es gracias a colaboraciones como esta aquí vemos en el modo editable de la cartografía OpenStreetMap las zonas estos rectángulos marcan las zonas que están siendo trabajadas y si pueden observar aquí un poco en el historial ven que el grado de actualización es de prácticamente dos días de cinco días esto lo lo imprimí creo que fue ayer o el sábado y aquí pues podemos observar como como prácticamente la la dinámica de actualización está siendo bastante frecuente aquí podemos observar ahora otro detalle un detalle inferior de esa carretera como comento que se está empezando a abrir ahí vemos ya los trazados nuevos y un par de detalles más pues simplemente para apuntar esta idea esta idea que realmente es tan útil quizás este ejemplo breve un poco por su por su extensión y atendiendo un poco a la a los tiempos que tenemos no realmente pueden pueden servir para entender o pueden ilustrar cómo cómo a través de las cartografías colaborativas se pueden dinamizar en este caso territorios en una situación totalmente singular debido a la catástrofe pero que por otro lado no dejan de ser territorios rurales dedicados al cultivo del plátano en los que las infraestructuras de comunicación a través del viario pues son vitales para poder entenderlo no tanto para solo los habitantes de allí que evidentemente enseguida se conocen o están entran en comunicación y saben qué vías son las que se están abriendo sino también para las personas que vienen de fuera visitantes o otros vecinos que desconocen completamente cuál es la situación de comunicación que hay ahora mismo de hecho pues ya no solamente desde el punto de vista de la actividad agrícola sino por ejemplo desde el punto de vista de la actividad turística hoy por hoy pues esta es la única cartografía podríamos decir fiable que permite visualizar realmente las comunicaciones que se producen en el valle hay que recordar que junto con la catástrofe natural y humana producida pues también se ha generado un territorio natural nuevo de singular interés científico y turístico también pues para poder ser visitado así que bueno un poco esta presentación lo que bueno pues lo que pretende o lo que lo que ha intentado ofrecer es un punto de vista vamos a decir complementario para un territorio rural pero en unas circunstancias especiales muchas gracias muchas gracias a ti Rafael la verdad es que es un tema muy interesante y lógicamente muy de actualidad y sobre el que yo creo que también vamos a volver por el tema que has comentado de cartografías oficiales cartografías colaborativas y que está siempre un poco ahí en el punto de mira de lo actual lo digamos lo oficial y demás nuestro tercer participante la tercera experiencia viene de la mano de Guillermo Vega aquí tengo que agradecer al gabinete de comunicación de la UBA una pequeña nota de prensa que publicó en el que hacía mención a un proyecto que es el que nos va a exponer aquí que me llamó muchísimo la atención porque está hablando de temas que a lo mejor nosotros nos es más habitual y poner en el territorio la información que conocemos y entonces bueno a mí me pareció muy interesante en seguida lo compartí con los compañeros de territorios activos porque no deja de ser el descubrimiento a través de otros medios de qué es lo que está ocurriendo en un territorio y ahí voy lanzando ya un tema que sí que me gustaría que luego en la mesa redonda podamos o podáis discutir entre vosotros pero yo ahí me voy a quedar un poco al margen y es un tema que ya ha salido un poco en las dos anteriores es lo visible y lo invisible es decir en un territorio que existe lo que es visible lo que somos capaces de mostrar en un mapa o cómo hacemos visible aquello que está ocurriendo y que en este medio rural muchas veces visibilizamos la despoblación temas que ya habéis dicho del abandono es decir los temas manidos de siempre la narrativa digamos que el análisis descriptivo de esos territorios por eso territorios activos cuando nacen no quieren narrar eso que es lo habitual sino esas otras cosas que están sucediendo y que estáis exponiendo vosotros en la mesa sin más Guillermo bueno ya lo he dicho antes ingeniero de telecomunicaciones profesor titular me parece en la Universidad de Valladolid es tu turno gracias por la presentación por la invitación y por el seminario gracias a los asistentes y bueno soy un poco outsider en este ámbito yo soy no tengo mucha idea de urbanismo entonces voy a presentar este proyecto que es bueno es un proyecto personal que fue nació algo como un juego relacionado con otros otros trabajos de verdad que hago con otros compañeros que también tienen cierta relación con el mundo rural con trabajo con gente de forestales de la Universidad de Valladolid por ejemplo en Valencia en el campo de Valencia pero esto es un poco al margen entonces como no hay mucho tiempo vamos a ir directo al asunto vale entonces tengo una presentación unas pocas transparencias de contexto a ver de dónde viene esto y luego pues voy a intentar hacer una demo en directo con la propia aplicación que bueno yo creo que es quizá lo más interesante y bueno espero que sea interesante para vosotros entonces ah sí vale ah claro sí vale bien pues entonces este es el título explorando el patrimonio artístico con Love for Culture pero vamos a ir primero bueno yo doy clase de ingeniería del software de bases de datos de sistemas telemáticos ese tipo de cosas entonces voy a poner el foco primero en lo que son los datos abiertos datos abiertos es algo que no es no es especialmente nuevo vale es algo que lleva con nosotros unos 20 años diría yo así por lo menos el término usándose vale entonces son datos que cualquiera puede usar puede utilizar y puede compartir distribuir para sus propios intereses vale es algo que es muy importante especialmente para la administración porque la administración tiene muchos datos de nosotros y que son datos que luego hay mucha actividad económica alrededor de ellos por ejemplo los datos de bueno por supuesto cualquier administración ayuntamiento ministerio comunidad autónoma tiene un montón de datos tiene portales de datos hay ejemplos por ejemplo el catastro son datos que tienen mucha importancia económica datos forestales por ejemplo de inventario y esto para la administración es importante porque claro muchas veces cuando le pedimos transparencia parte de eso es publicar esos datos que hay mucho interés en eso y luego en este movimiento de los datos abiertos hay también una parte técnica en la que no voy a entrar que son los formatos abiertos y demás que nosotros por ejemplo en ingeniería de telecomunicación o en informática se mira mucho es algo que es que es importante ¿de dónde vienen estos datos abiertos? estábamos hablando de administración que era uno de los principales publicadores de datos de todo tipo aquí en España en datos.gov hay un catálogo de datos que es muy amplio pero también la Junta tiene su portal de datos abiertos entonces hay muchos datos por supuesto algunos de más calidad otros de menos otros más amplios otros más reducidos hay para todos los intereses otra buena parte de esos datos son datos científicos observaciones de la Tierra observaciones por ejemplo con el telescopio web de la galaxia datos genómicos que son enormes de todo tipo y luego por último donde voy a poner el foco es en los y tiene relación con la ciencia ciudadana son estos datos que son ya creados por otros organismos otras fundaciones sin ánimos de lucro y en concreto en dos fuentes de datos que posiblemente no suenen que son Wikidata y DBpedia estas no suenan pero si os suenará la Wikipedia vale entonces vamos a ver un poco un poquito de dónde va de qué va esto ¿no? son enormes fuentes de datos multilingües multidominios y son como decía de la fundación Wikimedia y para que veáis su interés su importancia de todas las páginas de la Wikipedia el 60% utilizan datos de Wikidata un ejemplo muy sencillo antes de que existiera Wikidata que tiene unos unos diez años puede que sí alrededor de diez años un poquito menos creo 2013 sí estamos casi ahí 2012 2013 entonces antes de eso un problema que existía era por ejemplo la ciudad de Valladolid la población de Valladolid es un dato que puede estar en muchas páginas de la Wikipedia porque la página no solamente tenemos la Wikipedia en español pero está la Wikipedia en inglés en otros idiomas puede haber otras páginas que hagan referencia a ese dato y eso significa que pero al mismo tiempo el dato de la población de Valladolid como podéis imaginar es no es algo estático sino que va creciendo y demás entonces esto a los editores de la Wikipedia suponía mucho es muy problemático no para el caso de Valladolid sino en general para cualquier dato que aparezca el actualizar eso es muy muy complejo entonces la solución creamos es la solución de bases de datos de siempre entonces sacamos fuera una base de datos estructurada ese dato está en un único sitio y hacemos referencia en todas las páginas de la Wikipedia a ese dato eso es básicamente lo que está haciendo Wikidata con todo tipo de información que ahora se ve de manera natural en la Wikipedia y que el usuario final no tiene por qué a menos que tenga interés no tiene por qué saber que viene de Wikidata vale entonces este es el caso de Wikidata de Wikipedia es otra cosa un poco diferente básicamente sacar una base de datos estructurada a partir de la Wikipedia eso es bueno tiene mucha tuvo mucha importancia histórica quizá ahora Wikidata es más es más importante entonces estas fuentes de datos son muy grandes son enormes pero al mismo tiempo se emplean en muchos no solamente en Wikipedia se usan en muchísimos proyectos empresariales académicos pero no son tan fáciles de usar por el público general ¿de qué tratan estos datos? son completamente multidominio si veis en la Wikipedia de qué trata pues veis que hay de todo hay datos científicos de geografía juegos de personas biografía pero voy a poner el foco en los datos de patrimonio vale entonces aquí es donde entra ya por fin este este proyecto esta experiencia entonces yo tenía un interés de hecho un estudiante mío me dijo esto bueno venía estaba haciendo el doctorado en otra universidad entonces me dijo mírate esta Wikidata porque es muy muy importante y la empecé a mirar y efectivamente me pareció que era una base de datos que era que era muy muy emocionante ¿no? a su manera porque era porque era enorme una esa hostividad de contenido terrible y bueno utiliza unas tecnologías que son las que trabajo yo cuando hago investigación y entonces me fijé en este dominio en el de patrimonio y entonces la idea de esta aplicación que os voy a contar que se llama Laws for Culture es cómo mostrar estos datos cómo hacer una aplicación a partir de estos datos es un poco la idea utilizo Wikidata pero también de Petia aunque en un segundo plano entonces el ámbito fijaos que es mundial es decir no es para Castilla y León ni para Valladolid sino que es claro es una base de datos como son mundiales pues entonces no nos vamos a restringir ¿no? entonces queremos poder explorar datos de patrimonio a nivel mundial los datos no los pongo yo los ponen son datos abiertos tienen licencia abierta se pueden utilizar para eso son de Wikidata y de Bepedia y luego la manera de visualizarlos como estoy pensando que los usos van a ser turismo y educación de patrimonio es más o menos lo que había pensado entonces quiero poderlos mostrar en un mapa interactivo es un poco la idea detrás de esto y luego en un mapa tú puedes buscar como decía Eduardo dependiendo cada uno construye su mapa de acuerdo a sus intereses de la zona que le interesa de los contenidos que quiere visualizar y luego también si descubres algo en el mapa que puedas encontrar esa información que ya es más parecida digamos sería un poco más clásico más parecido a lo que fuera una página de Wikipedia pero a través de esta aplicación y luego también queremos que sea portable es decir que no tengamos que instalar es decir que no haga falta el superordenador sino que yo con un teléfono móvil puedo utilizar esta aplicación y bueno pues eso es el asunto simplemente utilizando un navegador y entonces llegado a esta pequeña introducción bueno no está instalada la fuente entonces es un poco un poco raro entonces vamos a ir directos a vale al navegador si puedes compartir eso entonces esta es la web que he preparado a ver ahí ahí está entonces bueno esta es la página landing page la página de presentación entonces si doy aquí a este enlace entonces va centrado en mapa en España pero si quito zoom es un mapa mundial entonces ahora empieza a recoger datos ¿no? entonces claro está cogiendo datos de todos los sitios está veis aquí ha cogido datos de todos los sitios pero claro tiene que agregar datos ¿no? entonces aquí si veis por la zona esta del suroeste de Francia hay 4.055 sitios de interés ¿no? entonces según me voy acercando con el en cambio veis que en la parte del Sáhara claro hay menos menos cosas ¿no? de patrimonio vale entonces aquí ya podemos ver el obedisco de gil o lo que sea es decir ya no hay tantas cosas alrededor ¿no? entonces al menos no hay en esta en estas bases de datos no hay tantas cosas según me voy moviendo con el mapa entonces vais viendo que se van van apareciendo claro ya cosas más claro no más finos ya se van posicionando normalmente en las zonas más urbanizadas ¿vale? y ya empezáis a ver claro hay un mare magnum de cosas aquí ¿no? entonces estamos en Valladolid voy a poner voy a poner un poquito voy a poner un filtro de a lo mejor no estoy interesado en todo el patrimonio o sea que puedo estar interesado en algo muy por ejemplo en yacimientos arqueológicos ¿vale? entonces ahora ya no estoy buscando toda la inmensidad de sitios de patrimonio sino sitios de yacimientos arqueológicos ¿no? y vemos por aquí por ejemplo las médulas ¿vale? entonces si le doy aquí este botón de las médulas entonces ahora me va a presentar una página hasta ahora consultando a Wikidata y DBpedia ¿vale? pues aquí está me viene un texto este texto viene de DBpedia un entorno paisajístico es una mina de yacimiento arqueológico un monumento puedo ir a las fuentes esta es información de DBpedia ¿vale? entonces esto es un poco el formato de donde viene el dato original ¿no? es decir de esto alguien lo ha notado que las médulas es un sitio arqueológico de Castilla y León ¿vale? tenéis aquí una foto están aquí las coordenadas y luego me dan cierta información por ejemplo del área de la zona que está cerca de Carucedo etcétera ¿vale? entonces si tenemos interés en estas cosas podemos verla podemos buscar otros por ejemplo puedo estar interesado en no puedo escribir no, no, no ya está en castillos vale puedo estar interesado en castillos entonces veré ahora tiene que consultar en directo cuáles son los castillos es decir ya no cualquier cosa sino los castillos que hay en la zona visible del mapa es decir vamos controlando en el mapa las cosas que hay visibles ¿no? entonces aquí van apareciendo aquí está el castillo de Ponferrada y por ejemplo aquí cerca de la Bañeza aquí el castillo de Villanueva de Jamoz es que este es este es el castillo de unos amigos de mis padres entonces que recuerdo que fui una vez de pequeño entonces entonces bueno que quiero decir que es bueno que puedes ver cosas así no perdón no era este era este de aquí el de Palacios de Valdez este este era el de Palacios de Valdez vale entonces bueno que cada uno lo puede ver puede ver su mapa ¿no? y luego por supuesto también tenemos podemos aquí no puedo escribir bueno podemos por ejemplo vamos a ir a la vamos a ir a ver lugares de culto edificios religiosos catedrales que debería estar por aquí es iglesia perdón perdón está iglesia ¿dónde habías visto? que no que no ah catedral protestantante claro que esto debería ser catedral católica iglesia aquí aquí está aquí está están ordenados según el número de elementos es decir las cosas que haya más elementos es la que te muestra antes entonces aquí está mostrando ya las catedrales de Astorga claro vale entonces la catedral de León simplemente lo que quería ver es que aparte de ver los datos aquí esta es una entidad muy popular la catedral de León es algo muy importante vale entonces aquí ya vemos que hay de hecho hay más fotos está la foto de la catedral de Noche también está la planta hay más información que de la que podamos rastrear nos dice que es arquitectura gótica y nos dice claro pues bueno que esto por ejemplo el camino es de Santiago y demás me puedo extender con esto bueno también podría que os preguntar a la audiencia que es lo que quieren ver pero yo creo que es mejor que cada uno ya se pueda para no pasarme de tiempo que cada uno vea su mapa simplemente eso para ver patrimonio local yo lo había pensado eso que tú vas a un sitio de turismo entonces pues aquí hay cosas interesantes para ver pues las puedes explorar digamos con cierta bueno pues con cierta facilidad manejando el mapa y la en realidad la cosa es más interesante dicho a nivel la parte técnica la parte de a nivel de sistemas porque estamos aquí estamos integrando datos de dos fuentes a la vez y lo estamos consumiendo en directo entonces bueno eso tiene hay veces que se nota refresco de la información de cuando lo vas cuando lo vas haciendo pero y claro luego también la cosa de cómo cuando tienes tanta información de cómo plasmarla en el mapa tienes que tener controlado bien claro es lo que os decía si tienes mucho zoom entonces no puedes tienes que tener de alguna manera de agregar los datos a nivel técnico es digamos importante y bueno la parte rural pues claro hay mucho mucho tendría que haber preparado seguramente un ejemplo un poco más más interesante a lo mejor mirando de cosas rurales ¿no? para pero bueno eso ya lo dejo a vosotros que lo que lo que lo miréis bueno me ha parecido muy interesante porque tengo que reconocer que he trasteado con ella un poquito este verano pero este no es mi mapa porque yo no lo he hecho como lo has hecho tú has estado buscando determinado tipo de información catedrales yacimientos mientras que yo estaba en un lugar concreto en el que me iba a mover esos días a ver ciertas cosas y curiosidad digo y esto va a estar aquí o no va a estar aquí ¿no? claro es lo que decía antes ¿no? cada uno al final utiliza el mapa lo que le interesa ver en el mapa ¿no? a mí no me interesaba tanto ver los yacimientos arqueológicos de toda Castilla y León o de España como has puesto sino estando en un lugar concreto qué elementos de interés me ofrecían estas bases de datos ¿no? entonces bueno aparte de eso yo creo que los que sí que estamos metidos en el mundillo o un poco de los sigidemas también esta parte técnica nos resulta bastante atractiva difícil y muy desconocida pero pero yo creo que con mucho interés y yo creo que sería muy bueno en algunos de estos tipos de proyectos el poder aunar estas dos estas dos puentes fuerzas ¿no? o sea por un lado el conocimiento del territorio y por otro lado ese conocimiento técnico del que nos nutrimos y del que cada vez estamos más más asistidos ¿no? pues aquí estamos para lo que haga falta bueno yo he lanzado la caña y terminamos la ronda de presentaciones con ay perdón si me ha ido la página con Miguel Sevilla Callejo nos habla desde el mundo rural en este caso en la comunidad aragonesa ¿no? me parece tiene un que se escucha bastante las campanadas muchísimo en el tema del territorio del mundo rural de la cartografía hay miembros del CSIC también ha colaborado en la universidad entonces bueno pues es tu turno de palabra y cuéntanos la muchas gracias la presentación la tenéis que pasar vosotros porque como utilizáis esta plataforma yo desde Linux no puedo compartirosla entonces os iré diciendo siguiente siguiente bueno y mientras que las vais cargando bueno agradeceros e invitarme a participar en esta mesa redonda y en este congreso y y comentaos bueno que ya lo has dicho soy Miguel Sevilla Callejo sobre todo vengo aquí de la parte de la coordinación del grupo de mapeado colaborativo Juinquietos Zaragoza que coordino junto con otros colegas y también por la parte de como miembro de la comunidad OpenStreetMap de España bueno vale voy diciendo siguiente y ya os voy contando a ver viendo un poco se me escucha bien no si que escucho algo de reverberación vale a diferencia un poco de lo que han traído mis compañeros un poco lo que intento es traer una es la herramienta lo que es OpenStreetMap afortunadamente ya habéis adelantado sobre todo Rafael como se puede utilizar con lo cual va a ser muy interesante os voy a hacer una introducción de lo que es esto de la información geográfica voluntaria y en concreto OpenStreetMap siguiente bueno la información geográfica voluntaria surge del actual paradigma tecnológico del conocimiento y la ciencia siguiente que viene a a ponernos como ya había explicado esta mañana Jesús a primera hora viene de la mano de esta cuarta revolución industrial y de de nuevas tecnologías ya no tan nuevas en el 22 en el que estamos nueva la combinación de la nueva web la web 2.0 que ya será la 3.0 el que todos podamos tener en nuestras manos un dispositivo con localización por satélite el desarrollo de nuevas de programas de software libre el open data del que acaba de hablar Guillermo y que posibilita y da fruto a que cualquier persona en cualquier momento pueda crear distribuir y compartir información que tiene un componente espacial tiene una localización en latitud y en longitud siguiente bueno entonces aquí la idea aunque bueno ya spoiler ya me han adelantado es imaginar que existe un lugar en el que puedes poner tu calle tu pueblo tu camino a la ermita los edificios más singulares la fuente aquella colada volcánica una plataforma pues que sea madura abierta libre colaborativa que sea sencilla de usar también para colaborar incluir datos que tenga una comunidad amplia de editores imaginaos que pudiera haber algo así como la wikipedia pero en vez de artículos enciclopédicos fueran elementos geográficos siguiente pues la buena noticia es que efectivamente ya existe ya hemos hablado de ello que es openstreetmap vale que le podemos se le viene a llamar de hecho la wikipedia de los mapas siguiente y en el que tenemos multitud de información lo que más llama la atención es cuando te metes en la página web openstreetmap.org es este mapa típico de carreteras y de un mapa típico web que todos habréis usado bueno ya hemos visto incluso en lo está utilizando Guillermo en su en su proyecto en el que tenéis información de vías pecuarias de usos de suelos elementos topógrafos multitud de información siguiente pero lo más interesante de esto es que es una base de datos que está compuesta por más de 9 millones de usuarios registrados de los cuales podemos dar cita a más de 150 que están trabajando en el territorio español todos los días que la base de datos que es el núcleo en realidad lo que es openstreetmap la base de datos espacial tiene más de cerca de 8 millones de 8 mil millones de nodos de los cuales todos los días son modificados o creados en torno a 3 millones de los cuales entre 40.000 y 50.000 son solo en el territorio de España se están moviendo todos los días y que es esta base de datos que como os digo es de uso y distribución libre y que tiene una peculiaridad que es que tiene esta licencia open database license de la que hablaré más adelante siguiente bueno lo interesante de openstreetmap y lo voy a decir varias veces es esta comunidad de entusiastas y que además pues que cualquiera puede contribuir y ser parte de ella siguiente entonces ¿qué es esto de openstreetmap? bueno pues lo que os he dicho la comunidad de estos entusiastas que estamos de software libre y los datos libres que pretendemos hacer y creo que lo estamos consiguiendo la mejor y mayor base de datos espacial geográfica mundial que no es solo el mapa que estáis viendo en openstreetmap.org sino que hay muchísimos mapas que están derivados de la propia base de datos espacial que es openstreetmap y que no solo son los mapas son también un ecosistema de productos y servicios que se han generado y se han creado en torno a ello siguiente bueno me gusta traer la colación siempre este cuando hablo de este artículo que ya tiene sus años de 2014 de por qué el mundo necesita openstreetmap del Guardian en el que se ponía de relevancia en aquel entonces y bueno openstreetmap ya lleva más de una década de vida cómo de importante es openstreetmap y llegado a este punto siguiente podemos hablar de que openstreetmap es muy relevante puesto que es la alternativa a los servicios de mapa online privativos y clásicos que podáis tener en la cabeza ya ha hablado Rafael cómo es fundamental para las áreas de ayuda humanitaria o cuando se producen rápidos cambios en la topografía o en en la cobertura de un territorio además con la naturaleza de los datos y cómo es el proyecto incorpora podemos incorporar el open data del que hablaba Rafael y definitivamente se ha transformado en la plataforma de referencia de información geográfica geográfica libre global siguiente bueno también hay que decir que no es openstreetmap no es una no es la cartografía de referencia no es la cartografía del IGN no es una empresa ni es un organismo gubernamental en realidad funciona con una estructura que se basa sobre el openstreetmap foundation que es similar a lo que tiene wikipedia y también pues son datos que están en crecimiento continuo interactivo lo cual es positivo pero bueno en términos de los que a lo mejor vengáis un poco tengáis más en la cabeza los términos del software yo a mí me gusta hablar de que openstreetmap es algo así como una versión beta una versión que está muy actualizada pero claro lógicamente tienes el cutting edge de la cartografía pero a lo mejor pues pueden aparecer errores de omisión o de que estén mal hechos siguiente pero todo esto no quita y bueno por eso esta diapositiva aunque la voy a pasar muy rápido hablar de openstreetmap en realidad es una infraestructura de datos espaciales y tiene todos los componentes de una IDE tiene los datos tiene los metadatos tiene las tecnologías los recursos humanos los usuarios y bueno es una cosa que hay que tener presente porque es además a nivel global siguiente tiene su propio modelo de datos espaciales que no vamos a entrar en ellos pero bueno básicamente tienes tu componente espacial donde están las cosas que son como se relaciona siguiente en el tenemos una la wiki de openstreetmap es el core de los metadatos y de la documentación del proyecto donde podéis encontrar manuales referencias siguiente encontramos el map futures o elementos del mapa posiblemente sea lo más relevante que lo tenéis a la izquierda de cuando metéis en la wiki que es donde se resumen los principales elementos que están editados en la base de datos espacial siguiente por ejemplo en esta diapositiva tenemos el apartado de vías de comunicación y de aquí podemos saltar a las diferentes especificidades de las vías de comunicación cómo se ponen cómo se editan qué características tienen qué etiquetado o tipología se les puede añadir siguiente pero ¿cómo hacemos todo esto? bueno siguiente tenemos algunos grupos luego si queréis entro un poco en de algunas iniciativas que hemos que tenemos nosotros tenemos esta el grupo de mapeado colaborativo Genquietos Zaragoza siguiente en el que proponemos actividades de mapeado sobre específicamente sobre la ciudad aquí tenemos algunos de cuando salimos a hacer mapeado de de la red peatonal urbana de la ciudad para luego evaluar la movilidad peatonal que hay en la ciudad de Zaragoza siguiente luego con esa información que tenemos en el campo la subimos a la base de datos y lo bueno que tiene es que una vez que tú tienes esa información metida en la base de datos está disponible para cualquier persona en cualquier parte del mundo con lo cual es extraordinariamente enriquecedor y útil siguiente bueno esta diapositiva es un poco de cuando estamos haciendo ese trabajo de campo como la realidad pues se puede pasar en elementos espaciales con unas coordenadas las meteríamos y también con unas características un etiquetado de las tipologías que hay siguiente para ello disponemos de diferentes editores este es muy sencillo lo puede usar cualquiera hay que ser un editor embebido web que no hace falta solo hay que darle a editar y ya directamente tiene siguiente también tenemos un editor más sofisticado y avanzado que utilizado si diera el caso para meter información más específica siguiente incluso tenemos editores que podemos utilizar directamente en el móvil siguiente sin olvidar todo esto de que es una comunidad amplia una información importante y que tenemos bastante presente la calidad de los datos y el control de los mismos vale y bueno pues hay un apartado específico dentro de la wiki que me gusta mostrar porque es lo típico y esto como sabes que está bien porque hay mucha gente mirando es como la wikipedia pero cuando alguien escribe un artículo en la wikipedia pues hay alguien que lo pueda estar lo pueda estar revisando vale pues una cosa similar hacemos nosotros en open stream map siguiente y bueno también recordaros si también lo tenéis en la wiki si le dais una vuelta las centenares de aplicaciones que están gravitando en torno a open stream map vale siguiente y por ello podemos decir que open stream map es un proyecto de éxito siguiente que se usa en Europa propio portal de datos europeos datos abiertos europeos se está utilizando profusamente open stream map siguiente la propia dirección general de tráfico a nivel estatal lo usa para fastidio de los de la gente del IGN que no usan su cartografía sino vamos a decir la nuestra aunque es la de todos siguiente un ejemplo de la junta de castilla y león siguiente la generalitat valenciana más ejemplos sobre infraestructuras educativas siguiente el servicio andaluz de salud tiene todos sus centros de asistencia sanitaria también metidas en open stream map y tira de los mapas siguiente los trapores urbanos de santander siguiente y bueno algunos por tirar de algunos ejemplos más rurales pues uno que hemos llevado a cabo junto con bueno que he colaborado yo con ello que es que hicimos parte de la cartografía en open stream map y luego la reaprovechamos para generar un mapa de de visitantes en la reserva dirigida de la laguna de gallo canta entre teruel y zaragoza en el que con esta información que habíamos incluido inicialmente en open stream map se desarrolló un mapa interactivo luego os paso si queréis el enlace siguiente también un poco por el ámbito académico en el que me estuve moviendo durante un tiempo utilizamos esta información para hacer un análisis de movilidad urbana más vamos a decir profesional o académica en el que dirigí varios trabajos de final de grado y de máster para evaluar con esta información que habíamos incluido inicialmente en open stream map para personas con diversidad funcional luego evaluar cómo se podían mover en este caso en el campus de San Francisco siguiente y sorpresa Rafael ya me había hecho el spoiler había puesto aquí una diapositiva sobre la colada volcánica de la palma de la que ya no voy a hablar además me llama la atención porque esto es una diapositiva que tomé ya hace tiempo en el que no estaban las carreteras todavía hechas y me alegro de que haya mostrado Rafael cómo está ya y lo evolucionado que tiene y cómo era importante está siendo o ha sido bueno está siendo open stream map en este tipo de situaciones siguiente y lo importante es que no solo tenemos la colada sino tenemos lo que había debajo de la colada con lo cual podemos evaluar todos los elementos que han sido afectados ¿de acuerdo? siguiente bueno para por suerte o por desgracia no sé cómo llamarlo grandes empresas como Amazon Facebook Microsoft están intentando para mejorar la calidad de los datos de la base de datos de open stream map lógicamente porque como son datos que luego ellos pueden reaprovechar pues se benefician de ello siguiente esta imagen habla por sí misma creo que no tengo que decir nada en el ámbito rural especialmente el desarrollo y la calidad de los datos en muchos de los lugares de open stream map de patadas a otras plataformas siguiente bueno solo un pequeño toque respecto a lo de la licencia ODBL que consiste en es algo así como un creative commons vice area like que cada vez que utilicéis los datos por cierto Guillermo tienes que citarlo en tu mapa que utilizas de base open stream map tienes que citar los datos vale es lo único que se pide úsalo libremente como quieras pero siempre que lo cites y bueno también por la naturaleza de la licencia no podemos importar datos que tengáis o que puedan tener administraciones y que estén en creative commons sino que necesitamos acuerdos específicos para que se puedan usar estos datos en open stream map aún así ya son múltiples las administraciones que nos están permitiendo o nos han dado permiso para importar y usar los datos y entonces pues bueno se están desarrollando importaciones importantes de estos datos siguiente bueno por ello si vais a la página web del copyright y de la licencia de open stream map pues veis como se reconoce a esos colaboradores y podéis un apartado bastante extenso donde podéis mirar si no me equivoco está ahí también lo que nos cede la junta de castilla y león de las instituciones tanto estatales regionales como locales que están contribuyendo siguiente bueno vuelvo a decir esto open stream map está lleno de personas entusiastas que amamos los mapas y la información libre con lo cual no puedo más que pediros o animaros a que os unáis y lo y lo y que y que que trabajéis sobre esta plataforma de la cual es sencillo editar es sencillo también sacar los datos ya se ha habéis visto cómo se pueden sacar estos datos siguiente tenemos canales de comunicación dentro de la comunidad diversos en los que se puede interaccionar y en el que se puede en las que estamos ahí ayudando a la gente que llega de nuevas o con proyectos y demás siguiente y bueno ya lo he dicho antes si usas open stream map no olvides citar la fuente siguiente y ya por cerrar y claro me faltaría un poco haber hablado me he centrado mucho en la herramienta pero creo que se puede ver el potencial que puede llegar a tener esta información geográfica voluntaria de la que open stream map es el principal exponente a nivel global como la cartografía termina siendo una base o un elemento clave en los proyectos de desarrollo rural y entonces si tú eres capaz de tener esa cartografía en una plataforma como la que es open stream map te va a ayudar a que esos proyectos sean mejores sean más dinámicos sean sostenibles porque claro si tú esa cartografía la desarrollas sobre plataformas cerradas esa información se queda exclusivamente en esa plataforma cerrada por ello también pues eso os animo no solo para proyectos de desarrollo rural sino para prácticamente cualquier cosa que podáis hacer en el ámbito espacial incluirlo en open stream map como si se tratara de la wikipedia porque lo podemos aprovechar todos yo empecé en esto para aprovecharme yo mismo de información en senderos rurales y caminos homologados que eso además entra directamente con lo que había comentado Mario yo habría que ver la zona en la que habéis estudiado pero es importante que por ejemplo todas esas rutas senderos las rutas de bicicleta de montaña u otras se pueden incluir en open stream map y luego se pueden extraer si alguien modifica esa ruta la vamos a tener modificadas todas y ya con esto termino que creo que ya me he pasado un poco del tiempo y muchísimas gracias bueno muchas gracias Miguel y muchas gracias a los cuatro porque bueno yo creo que no os habéis pasado el tiempo son la una y media con lo cual nos queda media hora pues no sé si para que hagamos un pequeño turno entre los cuatro y queréis completar o alguna duda que tengáis y completar entre vosotros o dar el turno a un debate entre el público y los que nos están asistiendo al seminario vía online sobre dudas que puedan haber quedado antes de que de que podamos cerrar y dar a esta mesa redonda pues un poco de participación y de debate entonces no sé yo creo que el turno ahora mismo es vuestro por interacciones que ha habido entre vuestros proyectos y entre vuestras propuestas y temas que han salido y que son comunes en algunas de ellas ¿no? Bien pues si me permiten Adelante solamente quería destacar un aspecto que me ha parecido muy interesante en general en las exposiciones que se han hecho en esta mesa redonda pero que por otro lado también en parte se han recogido esta mañana y posiblemente sean también un hilo conductor de otras exposiciones más adelante que es efectivamente de alguna manera mostrar como en este caso las cartografías a través de estos métodos un poco de colaboración permiten ofrecer sobre todo una visión local una visión cercana de la realidad que ocurre en cada sitio y por lo tanto ya no una visión sistemática ¿no? o sea la cartografía por su naturaleza vamos a decir omnicomprensiva pues evidentemente trata de dar relieve a bueno a todas las cosas las carreteras toda la información ¿no? y claro como tiene un sistema lógico ¿no? de filtrado de la información bueno pues la información va depositándose siempre con una estructura muy concreta pero en estos territorios rurales donde como también comentaba muy bien Enrique me pareció muy interesante visibilizar las cosas positivas las cosas interesantes ¿no? de los territorios rurales siempre parece que visibilizamos en ese argumentario en esa narrativa todo lo negativo ¿no? bueno pues a lo mejor estas cartografías también estos mapas colaborativos pueden ayudar a a completar esta visión a través de detalle información local que difícilmente un organismo autonómico ya por supuesto nacional tendría capacidad para poder informar sobre ello sobre todo por esa capacidad que pueden tener incluso los agentes locales de intervenir de notificar cosas muy concretas yo eso lo veo muy relevante y de hecho pues los trabajos que hemos ido desarrollando a lo largo de varios años con alumnos sobre todo de aquí de arquitectura donde hemos trabajado en varios sitios utilizando OpenStreetMap y colaborando con OpenStreetMap una de las cosas que siempre ponemos de relieve es eso que somos capaces en algunos casos de dar una información pues que a lo mejor aparentemente parece no muy relevante pero para el sitio sí que lo es y puede ser muy útil Yo creo que en ese sentido más o menos las cuatro presentaciones han ido en esa línea por un lado visibilizar aquello que ahora mismo no está visible en el territorio y yo en ese sentido por temas que habéis estado hablando y el tema de cartografía oficial OpenStreetMap y demás yo creo que este es un discurso ya un poco que se queda que hace unos años a lo mejor parecía que era la cartografía oficial frente a otras cartografías colaborativas yo creo que ahora mismo tienen que salir una en apoyo de la otra yo creo que Miguel lo has puesto bien cuando incluso los propios organismos oficiales ya están tirando esas cartografías colaborativas sobre todo cuando estamos hablando más al nivel de lo local de cosas que desde un plan nacional o un plan regional pues se pueden escapar también a veces tenemos la suerte o la ventaja y yo creo que lo expuso Rafael que claro que contamos con una cartografía oficial muy buena cosa que no ocurre en otros países yo ahí Mario Italia creo que cuenta con buena cartografía pero no es tan de difusión gratuita como en España entonces yo creo que también hablar de este tipo de proyectos de proyectos donde queremos mostrar un territorio de otra manera claro a partir de una cartografía como la que tenemos nosotros es una gran ventaja entonces bueno pues hay en casos como Haití que has mostrado tú Rafael o sea no ya la palma la palma ha tenido cartografía en todo momento y bueno y ahora mismo el IGN ya ha sacado hojas actualizadas de mucha cartografía o sea que esa labor colaborativa que en otros desastres como fue Haití el propio Catrina o así o siquiera era una cartografía que existía incluso para los propios servicios de emergencia entonces bueno yo ahí la duda que me queda más es vale tenemos una cartografía hay buena predisposición buena gente animosa y con mucho tiempo libre para poder incrementar esto esta cartografía esta información ¿cómo pasamos de estos proyectos pilotos a globalizar esta información? es decir que vuestros proyectos o el que estamos ahora en marcha con territorios activos no se queden en una memoria de un proyecto de investigación en los que eso que hemos hecho y esa labor que está ahí o el propio el propio esfuerzo que has hecho tú ¿no? en esa lectura de unas bases de Open Data ¿no? que tiene mucho que ver con lo que han estado hablando de Open Stream Map y demás ¿no? pero nosotros casi que vamos del mapa al dato y tú has ido justo del dato al mapa ¿no? entonces para que eso no se quede en lo local en este grupo de amigos que estamos aquí ¿no? o que nos estamos siguiendo a través de la pantalla sino para que eso tenga una mayor visibilidad no sé si me escucháis vale pues yo creo que una de las cuestiones y por lo que os estaba animando a que todo el mundo usara pues no solo Open Stream Map Wikipedia o este tipo de herramientas colaborativas por cierto no se me ha olvidado contar que Open Stream Map y Wikipedia trabajamos juntos y la conexión entre Wikidata y Open Stream Map es trabajamos para que los elementos estén conectados unos con otros es que toda esta información se colocó en plataformas con esta naturaleza abierta volviendo al Open Data que estaba diciendo Guillermo es que si no lo pierdes a nosotros nos pasaba cuando estuvimos haciendo en Zaragoza esto del mapeado de las hacíamos el mapeado de las aceras en los pasos peatonales para ver la movilidad urbana peatona urbana y entonces nos decían es que claro unas personas con las que estábamos trabajando es que esto yo ya lo había hecho pero claro ¿dónde se había quedado esa cartografía? ¿se había quedado en la cartografía en un cajón en un sitio del ayuntamiento si acaso una ONG que había trabajado con ello? pero si tú lo pones en este tipo de plataformas que ya tienen una estructura que te dicen cómo van a estar los datos que tienen unos estándares para que se puedan poner que luego se pueden extraer también de una manera también con unos estándares no se pierde está ahí para todo el mundo es como si tú escribes un artículo en la Wikipedia sobre un conocimiento ahí se va a quedar entonces el problema que yo veo a veces con por ejemplo OpenStreetMap con lo que hemos trabajado es como luego sacar esos datos y tener esa información para que tú le puedas dar relevancia dentro de tus proyectos pero por lo menos la base la tienes si por ejemplo yo no sé si Mario tiene esa información metida en OpenStreetMap y si no le animo a que la meta y que se ponga en contacto con la comunidad italiana de OpenStreetMap pero si esa información solo la tienes tú en tu ordenador está muy bien en el informe que has hecho para ese proyecto pero nadie la va a poder utilizar después entonces creo que es muy relevante que se puedan utilizar este tipo de plataformas bueno a lo mejor os puedo contar yo un par de experiencias que también nos nos han llevado a utilizar el OpenStreetMap pero en este sentido hemos hecho otro trabajo bueno ya todavía en aquel entonces trabajaba en la Politécnica de Milán y bueno soportando a un ayuntamiento curiosamente el de Bérgamo le hicimos como un levantamiento de toda la actividad económica urbana a nivel de calle y claro tuvimos la oportunidad de empezar con una base que era justamente la de OpenStreetMap la actualizamos la integramos y bueno hicimos un doble esfuerzo el primero fue convertir aquella información traduciéndola en unos términos podemos decir como la norma italiana nos sugería para la para sacar un mapa podemos decir en términos de leyes pero luego ya fuimos al OpenStreetMap aprendiendo a traducir lo que era la norma italiana a una el lenguaje de OpenStreetMap tuvimos también mucha interacción con la comunidad y la cosa buena fue que saliendo de este trabajo hemos tenido la posibilidad de hacer un monitoraje para muchos años porque los que nos han pedido era justamente empezamos con una base de una data X y luego ya lo han actualizado ellos el ayuntamiento ha tenido sí podemos decir una base que es bastante sólida porque se la desarrollamos nosotros pero también hemos interactuado con la comunidad y ha ido esto hacia adelante y también hemos contactado con la podemos llamarla la asociación de comerciantes que también ha empezado a enriquecer toda esta información poniendo los días que estaban abiertos cerrados los horarios hasta llegaron a poner durante la COVID quien hacía los repartos a casa o no y esto ha sido totalmente relacionados con una comunidad que en este sitio era activa la estimulamos también pero sí que ha habido muchísima interacción en otros casos por ejemplo no ha habido tanta hemos hecho una cosa muy parecida en la ciudad de Parma pero esto se ha quedado un poco ahí un poco estancado porque la comunidad tampoco nos ha respondido podemos decir de una forma impar a lo largo de todo el casco antiguo así que tenemos calles muy actualizadas y otras que no y esto puede ser un progreso pero la verdad es que es interesante y también nos lleva a pensar un poco dos cosas yo creo lo primero es que ya tenemos una tecnología la tecnología lo que decía Enrique hace unos años la tecnología era el problema no tenemos la plataforma quizás estaba todavía un poco para desarrollar yo creo que hoy la tecnología existe básicamente siempre mejor pero claro lo que tenemos que tener tenemos la oportunidad de pensar de pensar en cómo utilizamos esta tecnología para sacar temas interesantes o para ayudarnos en desarrollar proyectos creativos que quizás pongan o salgan de un enfoque que no es el que nos llega desde la ortografía podemos decir estándar o institucional y esto es un desafío por supuesto pero la verdad es que se notan como muchos proyectos claro escalarlo es difícil pero la tecnología está ahí ahora siento muchísimo porque os tengo que abandonar y miraré lo que salen las conclusiones del debate por el vídeo pero os agradezco muchísimo y la verdad es que ha sido súper interesante compartir esta mañana con vosotros me alegro mucho haber podido contar con tu participación y sentimos que pierdas estos diez minutos que nos quedan la verdad es que se solapan cosas y vivir en Milán y trabajar en Bérgamo es complicado es complicado moverse por esa cartografía bueno yo creo que le doy la palabra a Guillermo y después del dinero pues me imagino que alguno tendrá alguna pregunta o no se va a quedar en tela Sí yo solo voy a cerrar esta parte a ver yo creo que sobre todo la pregunta que lanzabas tú antes a ver yo creo que plataformas como OpenStreetMaps o la propia la fundación Wikimedia Wikipedia Wikidata etcétera claro son muy importantes yo creo que eso es justo lo que claro lo que está exponiendo con esa o sea ves que es algo que es vivo que está participando mucha gente que está enriqueciéndolo está haciéndolo cada vez mejor y que tiene impacto a nivel global y estaba recordando precisamente en el un artículo del Smithsonian del Museo Este que claro estaban era un poco la estrategia de por ejemplo de cómo afecta el patrimonio ¿no? en una institución tan importante como el Smithsonian que decía que claro ves la página web suya del Smithsonian y ves la Wikipedia y el impacto que tiene el de la Wikipedia la visibilidad es como 100 veces mayor a su propia página web entonces eso significa que en realidad están ahora cambiando su estrategia y lo que están pretendiendo es más bien colaborar con Wikidata y con Wikipedia para hacer para proporcionar ellos esa información también para colaborar para hacerlo más visible entonces bueno yo creo que eso es un camino que me parece que es muy muy importante y una cosita para cerrar mi aplicación en realidad es un mero demostrador simplemente yo creo que es una cosa que demuestra lo que es el uso de tecnologías abiertas sobre todo datos abiertos y por ejemplo Liblet que es la herramienta de mapas que utilizo ucraniana para eso y luego que bueno que no utilizo OpenStreet Maps estoy utilizando como mapa base Mapbox pero no tiene ninguna importancia en realidad porque no estoy utilizando es solamente es la cartografía base no tiene los datos bien de Wikidata solamente eso vale por eso no he puesto la atribución del OpenStreet Maps que habías dicho que Mapbox utiliza los datos de OpenStreet Maps ya seguramente eso me parece entonces bueno pues si hay alguna pregunta o inquietud buenas tardes soy Teresa Pérez Cano de la Universidad de Sevilla y digamos me ha interesado o me está interesando mucho la sesión pero me ha llamado mucho la atención la la parte de la mesa del compañero de Valladolid porque concretamente el 30 el 30 de septiembre será la noche europea de los investigadores y por lo menos en nuestra universidad pues se nos invitó a aquellos que participamos en la noche europea pues a participar editando monumentos porque justamente este todo el mes de septiembre o sea Wikipedia tiene una sección que se llama WIPI Love Monuments y entonces pues bueno me apunté porque me apunto a muchas cosas y fundamentalmente me apunté porque bueno el trabajo de investigación que estamos nosotros haciendo sobre ciudades pequeñas y medias pues el reconocimiento patrimonial de los edificios que hay en esto pues prácticamente si tiene foto en Wikipedia si la tiene pues tiene una mala foto parcial y entonces como nuestro compromiso es o ha sido o será porque lo tenemos casi el día 30 publicar fotos de los monumentos que hay además un concurso con premios no sé si eso mostrará pero bueno en todo el mundo mundial va a ser un día donde se va a editar temas de monumentos monumentos edificios patrimoniales entonces tuvimos hemos tenido que hacer como un curso previo para poder editar y todas estas cosas o por lo menos los que no habíamos editado nunca antes y la cuestión es que ese mapa de for culture de es que es idéntico al de wipi love monumentos yo os invito a que os metáis en la página tú te vas metiendo y vas viendo claro únicamente aquellos monumentos o sea te sale por supuesto geolocalizado aquellos monumentos que se conocen entonces dentro de estas acciones para dar a conocer estos territorios podemos decir con poca visibilidad en estas plataformas pues creo que es una buena oportunidad pues para autoeditar estos elementos y meterlos en la en la plataforma en concreto yo esto lo voy a derivar a la docencia claramente y a todos los alumnos trabajo fin de máster que siempre están investigando sobre cosas completamente desconocidas creo que le voy a pedir como punto final que edite algo relativo a estos elementos porque yo tengo claro que si desde Andalucía no se escribe de Andalucía es muy raro que vengan alguien muy interesado a a escribir y más de estos elementos tan podríamos decir poco conocidos entonces yo te quería preguntar en esta idea de mesa redonda qué opinión tiene de la de Wikilove Monument y si has usado esa base de datos lo vuelca pues luego es absolutamente interesante hay un proyecto de una universidad escocesa que es la que la que ha corrido con la iniciativa esta por lo menos de unirla a la noche europea de los investigadores y está claro que en Escocia hay cientos o sea puedes luego sacar la estadística del número de monumentos que tiene cada sitio y entonces te da pues bueno donde hay esos vacíos culturales porque nadie edita de esas zonas entonces creo que puede ser una oportunidad de visibilizar alguna de estas cuestiones pues muchas gracias pues es la misma plataforma en realidad porque sí que hacen campañas en en Wikidata precisamente en museos o precisamente para que colaboradores puedan anotar esas cosas quizás Miguel más de todo esto porque vamos él está en la comunidad de Open Steed Maps y de hecho tiene el turno de palabra y él puede completar más pero efectivamente eso a mí me parece que es la manera de que no se pierda sobre todo ese conocimiento del contexto cultural y que todo el mundo pueda participar y eso me parece súper interesante y eso se podría acceder entonces no sé si Miguel puede sí hola no sé si me escucha efectivamente lo bonito de todo esto es que es lo mismo entonces si tú metes datos en Wikipedia eso va a Wikidata y si va a Wikidata ¿se me escucha? ahora sí ahora sí que digo que lo bueno de todo esto es que todo es lo mismo entonces si tú metes datos en Wikipedia si tú metes datos en Open Steed Map eso luego lo aprovecha gente pues como Guillermo para hacer esa magnífica plataforma para sacar datos pero es lo mismo y tú lo has puesto en un punto en común por eso es lo relevante y lo interesante y por eso insisto hasta la saciedad de que la gente incluya la información en estos repositorios colaborativos y abiertos porque luego nos podemos aprovechar todos y efectivamente sería una genial idea de que tus alumnos puedan meter información en Wikipedia en Wikidata al final incluso si son espaciales que contacten con la comunidad que de hecho hay gente muy interesante en Sevilla colaborando con Open Steed Map y que también editen Open Stream porque todo eso va en beneficio de todo el mundo aparte de daros la enhorabuena que me ha encantado el enfoque positivo de información positiva al servicio de la gente en los mapas es un tema de máximo interés y yo quería trasladaros un dato nosotros dentro de los proyectos de Valle Digital uno es el gemelo digital del Valle que lo estamos haciendo con Erri y tenemos ahí ya la digitalización de la comarca en cierto nivel y también yo creo que también tira de datos de Open Street Map bueno lo que quería plantear es que una vez hicimos una pequeña consulta a la gente del Valle Digital que qué información quería que saliera en el mapa y nos dimos cuenta de una cosa que la información de los mapas normalmente es más para los visitantes porque la gente que está en el territorio pues más o menos conoce mucho y el mapa ya no le aporta tanto pero curiosamente lo que ganó es que la información que querían que salía en el mapa eran los proyectos vivos que cada pueblo tiene en un momento dado porque así sabes lo que está pasando en el pueblo los proyectos vivos o las cosas que están pasando y eso la verdad que es darle pulso al mapa darle vida no solo datos y yo creo que encaja muy bien con el enfoque que habéis hecho y la aportación esta de tirar de datos que se pueden actualizar solos me viene a la cabeza si las bases de datos de la prensa con respecto a todo lo que se publica de las localidades pudiera ser una fuente más allá de que también la gente del pueblo pueda contar los proyectos pero que también una fuente automática para que se vuelque ahí aunque lo puedas buscar siempre en Google de turno pero tenerlo en un mapa yo creo que puede estar muy bien y esa era la aportación que quería hacer no tiene respuesta o sea que es un poco el sentido que se ha ido dando también un poco como empecé la presentación a veces los mapas tienen una finalidad es decir quién queremos que vea ese mapa y qué información quiero dar en ese mapa por eso la idea esa del plano turístico de turno en el que al final hay gente que no se identifica con ello y lo que comenté que es un mapa no es la realidad entonces en estos proyectos al final de lo que estamos hablando es de qué realidad es la que queremos mostrar y a qué público y un poco también Mario no está ahora mismo pero también cuando él ha estado hablando del proyecto ese que hicieron en Bérgamo de los locales comerciales con qué intereses ahí me ha gustado menos el nubarrón que ha adivinado Miguel sobre la intervención de Facebook y de Google y de Amazon en Open Stream porque así como yo creo que hemos hablado de la interacción entre la digamos la cartografía oficial la que viene de la administración y esta otra cartografía colaborativa de la que acabas de hablar tú o la profesora de Sevilla. Estos tres agentes entran con muchos intereses y con una carga en la que cuando tú ya coges el móvil, si yo entro con la aplicación de Lod cultural, digamos que entro con lo que hay en la Wikipedia, un poco con lo que nos encontramos. Si esa está intervenida por estos grandes actuales, va a estar muy manía. Es decir, cuando yo he probado tu aplicación, ha sido este verano haciendo turismo en un lugar que no conocía y era muy diferente a la información que me daba esa aplicación a la que yo conseguía cuando en Google, esta que tiene para visitar los lugares, no me acuerdo cómo se llama, ¿qué hay en este lugar? Y te ponían los 10 sitios más destacados, que normalmente de los 10 sitios más destacados a mí hay 6 que no me interesan para nada. Entonces, irá gente, me imagino, o a Google le interesará que vaya gente allí. Es decir, ya hay intereses económicos y de otro tipo en los que sería otro debate y otra mesa redonda. ¿Miguel? A ver, ¿qué es que estaba escribiendo en el chat? A ver, pues efectivamente, es un nubarrón entre comillas, pero bueno, yo lo que quiero es sacar la parte positiva de todo esto, de que igual que sucede con el software libre, con las plataformas abiertas y colaborativas libres y con este tipo de licencias, a pesar de que meta a sus manos Amazon, Microsoft, Facebook e incluso Erry, lo bueno es que tiene una licencia abierta y en cualquier momento podemos hacer un fork, podemos extraer los datos, podemos usarlos libremente. Y por otro lado, dentro de la Fundación OpenStreetMap se está trabajando para que, y de hecho si veis a la wiki se habla bastante sobre ello, que para controlar y para saber cómo este tipo de grandes personajes a nivel tecnológico están interviniendo dentro de una plataforma como esta. No pasa, o sea, sucede lo mismo en Wikipedia, a veces no pensáis que Facebook, Amazon, etcétera, no está tocando los artículos de la Wikipedia, pero por eso es importante tener una organización que sea horizontal, una organización en la que todos tengamos un peso específico y no que llegue a Amazon y digan, pues esto se va a hacer así porque yo quiero. Entonces, lo bueno es la parte de que los datos están en abierto. Si ellos colaboran, tienen que colaborar con nuestras reglas, que ellos efectivamente pueden hacer lobby, de hecho ha sucedido y hemos tenido problemas dentro de la comunidad con esta serie de gente que hace lo que se dice ediciones programadas, bueno, ya no me ha colocado guiadas, y claro, de repente te viene un hindú que está trabajando para Amazon y que quiere hacerse las carreteras de la comarca de vete tú a saber dónde aquí en España y con la ortofoto lo hace de cualquier manera. Bueno, pues claro, hemos tenido ese tipo de problemas, pero a la postre también se le dice, oye, mira, si tú haces esto, lo tienes que hacer de esta manera. Por ejemplo, no puedes utilizar la fotografía que te da por defecto OpenStreetMap en India, que va a ser una que no está bien orto-rectificada, tienes que utilizar la fotografía de la ortofoto del IGN, que es la que nosotros estamos utilizando y la que tiene mayor, es un ejemplo, ¿no? Pero bueno, que veamos también la parte positiva de que esta gente, si se está implicando, es porque el proyecto además tiene éxito y está funcionando. Tenemos, estamos viendo que, porque no termina acaparándolo, pero ya os digo, es difícil que termine acaparando un proyecto que se ha abierto horizontal y, sobre todo, que los datos están libres. Pues Elena, que está vía online, ¿no? Hola. Hola. Sí, te oímos. ¿Estoy? ¿Estoy por la calle? Nada, yo quería preguntaros si esta herramienta se podría utilizar también como, a nivel preventivo, ¿no? Yo lo digo porque ahora estoy en una asociación, que es por la defensa del Valles de Eva, que está, bueno, un poco amenazada por el tema de las plantas fotovoltaicas eólicas que se van a desarrollar o se quieren desarrollar y no están, ¿no? O sea, son solo proyectos, pero ayudaría muchísimo tener una herramienta como esta para visibilizar la ocupación que se pondría para un territorio de hacerse realidad esos proyectos y que, de esa manera, aclarar a las administraciones a hacer una organización y un territorio que convivan las tecnologías estas con el sector primario y otros, con la biodiversidad y otros, ¿no? Entonces, bueno, no sé si a nivel preventivo también es una herramienta que puede ser útil, ¿no? Un poco, vamos, respondiendo desde mi punto de vista, por supuesto, yo creo que, vamos a ver, el mapeado colaborativo, pues ayuda fundamentalmente a eso, lo hemos dicho varias veces, a hacer visible lo que no es visible y muchas veces no es visible, pues las cosas que están ocurriendo en el territorio y sus propias dimensiones, ¿no? La acumulación, en este caso a lo mejor de plantas fotovoltaicas en un sitio determinado, esa información es difícilmente actualizable de manera en corto espacio de tiempo por parte de la cartografía oficial y, de nuevo, la cartografía colaborativa frente a un problema local es capaz de tener un poco más de agilidad porque, al fin y al cabo, está construida entre todos y todas y eso nos permite, bueno, pues dar una respuesta mucho más inmediata, ¿no? En esa misma línea retomaba un poco el comentario que había hecho la profesora María Teresa Pérez Cano también, sobre todo del trasvase o de cómo emplear también, más que emplear, yo diría, a concienciar a parte de nuestros estudiantes, futuros profesionales también, en estas cuestiones, sobre todo cuando estamos trabajando, pues por ejemplo, en el caso concreto de esta mesa redonda, en temas, en ámbitos rurales, con dificultades de sus actividades, de su prosperidad, etcétera, ¿no? Yo creo que todo ese espíritu también, yo intento contagiar a mis estudiantes para que no solamente sean capaces de proponer brillantes soluciones de posibles alternativas para dinamizar el espacio rural, sino que también ya directamente, de manera inmediata, sean capaces de transmitir algo de visibilidad de esos lugares. Por ejemplo, nosotros, sirva como ejemplo, la asignatura esta la desarrollamos en dos semestres, hay un primer semestre que fundamentalmente se centra en el análisis de los prácticamente ocho municipios que están en torno al río Mijares, en Castellón, y una de las entregas, o una de las resultados que tienen que ofrecer los alumnos, es precisamente la incorporación de parte de esa información que se ha ido identificando y que no estaba en OpenStreetMap, pues incorporarla para enriquecer precisamente la visibilidad. Porque una de las cosas que ya desde el principio del curso hemos estado avanzando es que cuando uno mira la cartografía, pues ve muy pocas cosas, cuando realmente el territorio tiene muchas más oportunidades. O sea, el territorio, por ejemplo, este tiene unas playas estupendas de río, tiene muchas rutas, tiene merenderos, y esa información en algunos casos está, pero suele estar incompleta. Con lo cual, ya de por sí, un primer resultado es enriquecer la cartografía, que seguro será positiva. Gracias. No, solo es un comentario como para reconectar esto que han explicado muy bien, que es la sistematización de datos espaciales con los procesos de innovación rural, que son los que interesan un poco en el seminario, y cómo hacer este link entre el uno y el otro. En mi opinión, yo creo que esta información espacial cobra vida cuando es apropiada por procesos sociales de actores locales que sienten la necesidad de usar esa información con un objetivo determinado, en un territorio a una escala determinada. Entonces, ahí empieza a haber una relación recíproca entre el dato espacial y su uso por actores concretos que tienen necesidades concretas y que entonces pueden enriquecer estas plataformas. Pero en tanto y en cuanto no existan estos procesos sociales que marcan una necesidad, los datos se van a quedar ahí sin usar y sin actualizarse. Entonces, yo creo que el vínculo va entre lo valioso que son los datos espaciales, siempre y cuando estén conectados a procesos sociales llevados por actores locales concretos que usan esos datos para atender una necesidad, sea una necesidad económica, una necesidad social, una necesidad ambiental, pero que es información espacial y espacializada que alimenta procesos de creatividad, de vínculos, de creación de redes, de toma de decisiones. Entonces, un poco para que veamos que el dato sí necesita el proceso social para cobrar vida. Totalmente de acuerdo. Que no has podido resumir mejor que los que estamos aquí el tema un poco central de esta mesa y también uno de los objetivos del propio proyecto de investigación que nos reúne hoy aquí. Es decir, no solo la espacialización, sino esa actividad que hay y al revés, que como esa actividad que hay la hacemos visible a través de esa especialización. Entonces, bueno, yo creo que agradecerte muchísimo este resumen, que dada la hora y salvo que alguien quiera intervenir, creo que podemos dar por cerrada la mesa, ¿no? Agradeceros, sí, sí, no, la verdad es que el resumen ha sido buenísimo. Bueno, entonces, bueno, yo creo que agradeceros a todos los que habéis participado en la mesa, vuestra implicación en ella, vuestro interés, esa pasión que tenéis y que demostráis, ¿no? A los que estáis aquí en la sala y a los que nos habéis seguido la atención hasta el último minuto, ¿no? Y, bueno, pues, nos seguimos viendo esta tarde, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.